Muy bien, vamos a continuar en Domingo al Día y ahora vamos a hablar de la muerte de un policía de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte que fue acribillado cuando salía de su casa, ni bien salió, lo agarraron a tiros, lamentablemente acabaron con su vida. Los sicarios tenían estudiados muy, muy, muy concretamente sus movimientos, sus pasos y aprovecharon la oportunidad para acabar con la vida de este suboficial brigadier que estaba a punto de pasar al retiro. Y todo, ojo con esto, respondería a venganzas, venganzas de prontuariados, cabecillas que están en la mira de las autoridades. Renzo Manrique nos cuenta toda la historia. ¿Cómo saber qué palabra elegir? ¿Cómo llegar al corazón de cada persona que ve llegar las condolencias en adornos que solo dibujan impotencia? Es la historia de un valiente policía de 55 años, para muchos un héroe sin capa que tanto protegió a los suyos y quiso darles en vida el mejor ejemplo al servir a su país. Luis Gonzalo Carrasco Ramos es un suboficial brigadier que se mantuvo operativo durante toda una carrera dedicada a la investigación contra el crimen organizado. Pasó muchos años en la división de robos de la DINCRI, donde conoció a grandes amigos y fortaleció todos los conocimientos para entender el comportamiento de los más feroces y despiadados delincuentes. Era un padre de familia amoroso y orgulloso de sus hijos, un esposo que siempre se mantendrá en los recuerdos más felices. Siempre lo recordarán como Cacá el cazador. Estuvo detrás de la captura de Carlos Alberto Timaná Copará, el temible destructor. En el año 2013, Timaná logró escapar de la carceleta del penal del Urigancho, donde había sido trasladado para una audiencia judicial. Con él también concretaron su fuga Lindomar Hernández Jiménez, alias Puerto Rico, y Edgar Eduardo Lucano Rojas, sujetos que le pusieron fin a la vida del fotógrafo Luis Choy. Seis días estuvieron prófugos, al margen de la ley, hasta que un grupo de búsqueda logró desarticularlos. Los casos nunca dejaron de llegar, como la mujer española, que logró burlar la seguridad del Congreso, hasta ingresar al despacho de la entonces legisladora María Teresa Cabrera en el año 2021. 25 cámaras de seguridad no fueron un obstáculo para Vanessa Cejuelas Correa, que logró llevarse una laptop, entre otras cosas, de valor. Son solo algunos pasajes de la carrera activa de Luis Carrasco en su desempeño continuo por destapar la verdad y que los culpables paguen por sus delitos. Pero su historia tuvo que adelantarse a un final inesperado, cuando personas que tenían estudiado todos sus movimientos comenzaron a acercar el camino que el policía tomaría, como cada mañana, para ir a su centro de trabajo. Desde las 5 y 30 de la mañana del último sábado, se observa avanzar a un vehículo color negro, muy cerca a la casa de su víctima. Otro carro color blanco toma la misma dirección, sus ocupantes deciden frenar para luego marcharse de la escena. La verdadera intención es acomodarse para tener una posición privilegiada de la zona. Media hora después y de forma sincronizada, Luis Carrasco abandona su vivienda. El aviso estaba dado. El carro blanco desaparece, mientras que el vehículo color negro avanza su marcha de la muerte. La víctima gira hacia el Girón Miguel Grau, mientras que sus verdugos, a pocos metros, desatan una infernal. La familia del policía se percata de lo ocurrido y entran en una profunda desesperación. Toda la atención estaba en una lucha por mantenerlo con vida, mientras los responsables huían en todas direcciones, hasta llegar a la avenida universitaria con Jamaica, donde se les pierde el rastro. Nunca recibió una amenaza, él nunca nos contaba. Yo siempre hablaba con él. Yo le decía, hijo, cuéntame, dime la verdad, cualquier cosa que te pase. Por algo soy tu padre. ¿Con quién más vas a confiar si no conmigo? No, papá, estoy tranquilo. Yo le preguntaba así. Yo le decía, ¿de repente tienes algún hijo en la calle? No, papita. Me decía, no, no tengo nada de eso, no te preocupes. Ni su círculo más cercano podía imaginarse la tragedia que nunca debió llegar. Un padre de familia que ansiaba llegar con honor, después de 32 años, al servicio de todos los peruanos, ya que su pase al retiro se daría a finales de este año. Me dijo, papá, yo paso al retiro, me dijo, y me voy a Estados Unidos a trabajar, me dijo. Yo todavía era muchacho, pues no, 55 años, 55 años todavía, joven. Yo tengo 78 años, piensa, pero estoy más que los demás. Yo hubiese sabido que iba a pasar eso a mi hijo, yo hubiese salido juntos con él, y hubiese visto a los rateros, yo me hubiera puesto de escudo para que me hubiera... Las lágrimas y el dolor no pueden quedarse impune. Sueltos en plaza, se regocijan con el sufrimiento de toda una familia, por orden de quienes se ocultan y nunca darán la cara. Las hipótesis que maneja la policía comenzaron a llegar en una lucha contra el tiempo, por encontrar a los responsables de este cruel... Los operativos de los últimos días en la zona norte de Lima estuvieron encabezados por un decidido coronel de la Brigada Especial contra el... De nosotros, que somos una unidad nueva, una unidad nueva que nosotros ya no la conozcan, una unidad nueva derivada de la dinigre. Somos la Brigada Especial contra el Crimen. Atendemos todo tipo de delitos, pero enfocados específicamente en Lima Norte. Juan Carlos Montúfar lleva siempre el chaleco al que se debe. Su misión, extirpar a los principales cabecillas y organizaciones de nuestras calles, incluso ingresando a sonadas fiestas chicha. Para lograrlo, necesita de un equipo de decididos agentes que guardan con recelo información valiosa de lugares donde nadie tiene acceso y muchos pretenden evitar las miradas acusadoras. Como la conocida Palmeritas VIP en Comas, mujeres víctimas de explotación que solo tratan de esconder sus apagadas voces en medio de tantos cuartos de olores repudiables y donde se llevaron todo lo que seguía alimentando el placer malicioso del proxenetismo, por orden directa del alcalde Ulises Villegas. Policía Nacional y municipios comprometidos a lidiar con tanta informalidad y violencia desmedida. Dentro de ese grupo de intrépidos policías se encontraba Luis Carrasco. Un efectivo policial que recién lo estábamos conociendo. Ustedes saben que es una unidad nueva, pero ya las investigaciones darán a conocer todos los pormenores y todos los detalles de quién habría participado en este acto muy lesivo, muy criminal. Las sospechas caían en cada intervenido de las últimas horas del sábado 17 de febrero, pero la intriga se apodera aún más de toda una institución cuando aparecen nombres de prontuariados y desalmados sujetos que tiñen de sangre a todo Lima Norte. Sí, es el ranqueado sin... Por naturaleza, alias El Jorobado. Su nombre retumba en cada familia que dejó en un luto sin límites. Experto con las que más ambicionaba y una cultura de plata o plomo, sin perder un solo objetivo, sin perder un solo territorio. Su captura se dio en medio de tantos para su venta al mejor postor y una sistemática pugna por las obras de construcción civil. Adam Smith Lucano Cotrina acabó con sueños y apagó las vidas de quienes más obstaculizaban su camino. Todo indica que dio la orden para atentar en una ráfaga de fuego y pólvora contra el vehículo del suboficial de segunda, Brandon Roa Hurtado, sin importar que llevaba a su esposa y a sus hijos su perverso plan, eliminar de 12... Sea quien sea, así se trate de un policía. Un despiadado que fue arrastrado a pagar sus culpas por la división de un... de la DINCRI. Para llegar a él, se tuvo que analizar cada detalle, cada pizca de sus movimientos. No se descarta que en ese cruce de información, la Brigada Especial contra el... de Lima Norte haya advertido, de forma articulada, el paradero de alias El Jorobado. Se evidencia así que la mente distorsionada de este sujeto apunta a no lanzar amenazas, sino acabar con cada miembro que estuvo detrás de ponerlo tras las rejas. Luis Carrasco, hoy una posible víctima, más de la lista de la... El Jorobado paga el precio de enfrentarse a las... que no se detendrán, cueste lo que cueste. El Jorobado ya tiene una denuncia por un policía que está en Coique, ¿me entiendes? Ahora son otros más, entonces, él ahorita está en prisión, lo que está directando es todo su banda, ¿me entiendes? Alan Otárola, Alberto Cacharin, ¿me entiendes? Está el niño, en Santa Lumila, Carlito Güey, ¿me entiendes? Son personas que ya, ellos ya están, este, ya están en seguimiento por la policía, pero, como yo te digo, en la comisaría de Coma, en la comisaría de La Pacana, hay donde ese señor tiene que comprar la denuncia y hace lo que quiere. Es el testimonio más preocupante y que refleja la ensaña del Jorobado, una voz que busca la fórmula para acabar con este problema de raíz. Mientras la policía aún lamenta la pérdida de un valeroso miembro de sus filas, está declarada, el Jorobado jura acabar con el único personaje que le hace frente, el conocido como alias El Monstruo. Erick Luis Hernández Moreno ha pretendido generar dinero con los más sonados como el de la pequeña Valeria, que fue arrancada de los brazos de su familia cuando un grupo de que a bordo de una minivan la llevaron hasta su cautiverio. Un destino que no duró mucho tiempo y gracias a la intervención de la división se pudo reencontrar con sus seres queridos. Sus compañeros y amigos se hicieron presente no para decirle adiós, sino para extenderle la promesa vigente de que su partida servirá como ejemplo. Los alentará en el camino más difícil con sacrificios impensados. Su ley, mi hijo, su ley, el plan, el plan Carrasco siempre seguirá para adelante, nunca más el plan Carrasco. ...de Luis Carrasco conmueve hasta dejar una herida abierta que solo la policía y el ministerio público podrán tratar de cerrar. Mientras tanto, nuestro país vive los momentos más críticos de inseguridad porque si se atreve deben atacar a un policía, los ciudadanos estamos aún más expuestos.